Ventana Cultural y metrallas Ahí está la barranca invencible con soldados que pelearon como fieras y el trompudo de Anselmo quería que se rindiera con su estado mayor Ser león le dijo a su esposa hija mía deja de llorar de esta muerte horrorosa que siento venga otro que la de vengar de esta muerte horrorosa que siento venga otro que la de vengar Ventana Cultural Diecisiete años tenía Sandino cuando vio semejante crueldad y juró por la causa la esposa vengaría la sangre de a mi cereo En el Espino Negro no quiso firmar con los vendepatrias copas de champán A la montaña se fue a luchar con treinta patriotas por la libertad A la montaña se fue a luchar con treinta patriotas por la libertad Aquí se acaba el corrido De Sandino y vean mis heredos que murieron por salvar la patria del imperialismo y la explotación que murieron por salvar la patria del imperialismo y la explotación Ventana Cultural